Derrame de combustible contamina cuatro playas La mañana del pasado domingo 23 de octubre, las playas de Punta Conejo, Brasil, Salinas del Marqués y Azul en Salinas Cruz, Oaxaca, amanecieron con un olor desagradable y manchas de color negro. Algunos pescadores y gente que vive ahí llamaron a las autoridades para reportar la contaminación. Playa Brasil es la playa más afectada por este derrame que abarca cerca de 10 kilómetros, confirmó el director municipal de Protección Civil de Salinas Cruz, Rafael Ramírez. Se suspendió toda actividad pesquera y se restringió el acceso a turistas y bañistas. También se exhortó a las personas a no acudir a las cuatro playas hasta que se comunique que todo el combustible derramado ha sido eliminado del mar. Ya informamos a Pemex lo que está pasando y el exhorto es que comiencen a limpiar las playas de inmediato. Es preocupante lo que sucede y además es urgente que se limpie, por lo pronto no hay reporte de animales muertos, señaló Rafael Ramírez. También se mencionó que la limpieza de la playa llevará varios días, donde pescadores se verán afectados al ser su principal fuente de ingreso, así como comerciantes y todos aquellos negocios a la orilla de las playas. Aunque la causa de la contaminación aún no se conoce, el director de Protección Civil recalcó que será Pemex quien informe que ocurrió y junto con la Secretaría de Marina realizarán en las próximas horas la limpieza de las cuatro playas. Reportado para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.